El Instituto Nacional Electoral, INE, logró un amparo por parte del Poder Judicial de la Federación para mantener los mismos sueldos de 2018, por lo que cerca de 132 trabajadores ganarán más de lo que recibirá el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con distintos medios de comunicación, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, presentó un amparo para impugnar tras el recorte que hubo en el presupuesto de egresos de la Federación PEF 2019, específicamente en el párrafo donde se establecen los salarios, por tal motivo varios funcionarios continuarán con el sueldo de 178.000 pesos al mes. No obstante, se espera que, según lo acordado, los funcionarios reduzcan en un 25% su salario, por lo que éste quedaría en una cifra cercana a los 148.000 pesos al mes cantidad que sigue siendo mayor a la que percibirá López Obrador. Se espera que la reducción se haga extensiva para los directores ejecutivos de área, los cuales percibían un salario de 162.000 pesos al mes. En tanto, el INE señaló que mantendrá el salario del resto de su personal. ¿Cuánto gana el tabasqueño? Actualmente López Obrador tiene un sueldo de 108.248 pesos mensuales, es decir, un 60% menos de lo que Enrique Peña Nieto ganaba ya que el priista tenía una retribución cercana a los 270.000 pesos al mes. López Obrador se convirtió en el mandatario con el tercer sueldo más bajo de la región de América, pues su paga supera únicamente a la del peruano Martín Vizcarra, quien gana 4.569 dólares y el boliviano Evo Morales con 3.441 dólares. Foto, Isaac S.Q.I.V.L.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Con información de Politicoms, Milenio y Telediario Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!